Hola a todos. ¿Alguna vez habéis oído hablar de la escala de Kardashov o de una esfera de Dyson? Son dos conceptos que están muy relacionados con las civilizaciones avanzadas extraterrestres. Son un intento de explicar cómo creemos que podrían ser. Y se volvieron muy populares sobre todo finales del siglo XX, aunque se plantearon unas décadas antes, porque nos ayudan también a entender un poco en qué punto estamos nosotros en comparación a hasta dónde creemos que podría llegar el desarrollo de una civilización alienígena. O incluso nuestra propia civilización cuando esté mucho más avanzada. Nikolai Kardashov es uno de los astrofísicos rusos más conocidos. No sé si en la actualidad sigue ejerciendo, porque es verdad que ya tiene 86 años, pero hasta hace poco era el segundo director del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia. O sea que no es alguien que haya empezado hace poco. Y básicamente lo que planteó es crear un sistema de clasificación dividido en tres niveles en función de la cantidad de energía que estuviese disponible para esa civilización. Hay que decir que el tipo 1, que es el más bajo evidentemente, está por encima de nuestras capacidades actuales. En el caso de una civilización de tipo 1, el planteamiento es que utilizaría toda la energía que llega desde la estrella hasta la superficie del planeta. Para que lo entendáis, es básicamente coger toda la superficie de la Tierra, incluyendo los océanos, y cubrirla de paneles solares. Entonces, en ese caso estaríamos utilizando toda la energía que llega desde el Sol. No estamos, pero ni remotamente, cerca de llegar a ese nivel de producción de energía. Para ponerlo en perspectiva, la cantidad de energía que llega a la Tierra desde el Sol es aproximadamente 7 por 10 elevado a 17 vatios. Es decir, un 7 seguido de 17 ceros. La cantidad de energía que producimos nosotros en la actualidad está aproximadamente en 4 por 10 elevado a 12 vatios. Un 4 seguido de 12 ceros. Estamos hablando de una magnitud miles de veces superior a lo que podemos hacer nosotros y no nos queda mucho para llegar a ese nivel de producción de energía, evidentemente. Una civilización de tipo 2 sería capaz de utilizar toda la energía emitida por su estrella. En el caso del Sol, emite una energía de unos 4 por 10 elevado a 26 vatios. Es decir, un 4 seguido de 26 ceros. Está muy por encima de lo que podemos producir. Y evidentemente, aunque puede parecer imposible decir, bueno, cómo se podría capturar toda esa energía y utilizarla. Se puede. Es algo de lo que hablaré más adelante porque es la esfera de Dyson. Es una de las posibles soluciones que veremos después de terminar de repasar la escala de Kardashev. En el tipo 1 teníamos recoger toda la energía que llega a la superficie de un planeta. En el 2 recoger toda la energía producida por una estrella. Y el paso lógico en el tipo 3 es recoger la energía producida por toda una galaxia. En el caso de la Vía Láctea, esa energía es 4 por 10 elevado a 37 vatios. Está muy por encima de lo que emite una estrella, evidentemente. La clasificación de Niko de Kardashev solo tiene esos 3 tipos. En 1973, Carl Sagan intentó calcular en dónde encajaríamos dentro de la clasificación de Kardashev. Evidentemente, en esa escala ya sabemos que no estamos ni siquiera en el tipo 1 porque no recogemos toda esa energía. Pero en algún punto tenemos que estar cerca de ese tipo 1. Su conclusión fue que estamos teniendo en cuenta la energía que se recogía y que producíamos en 1973 en 0.7. O sea, todavía lejos de llegar al tipo 1, pero tampoco tan lejos. En 2018 seguiríamos más o menos en el mismo lugar. No porque no produzcamos mucha más energía que hace 45 años, sino porque evidentemente la distancia hasta llegar al tipo 1 es enorme. Y ya os decía una posibilidad antes para llegar a ser una civilización de tipo 1, que es cubrir el planeta con placas solares. Claro, no es una solución práctica, evidentemente. Pero tiene que haber alguna forma de llegar a ser una civilización de tipo 1. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer con la tecnología que tenemos hoy en día, con lo que tenemos a nuestro alcance? La solución más obvia, y está muy lejos de nuestro alcance actual, de nuestra tecnología actual, sería utilizar satélites en el espacio con los que recoger más energía, enviarla a la Tierra y utilizarla para nuestras ciudades, para nuestro día a día. Evidentemente la cantidad de satélites que habría que poner en órbita para recoger esa energía y enviarla al planeta es enorme. Y la tecnología con la que se concentraría toda esa energía, esa medida de vuelta, etc., pues tampoco está del todo definida. Otra opción que seguramente es la más interesante es la de la energía de fusión. Es decir, hacer exactamente lo mismo que pasa en el interior de las estrellas. Cogemos hidrógeno y lo transformamos en helio. Pero aproximadamente habría que convertir 280 kilos de hidrógeno en helio por segundo, para tener la producción de energía que nos convertiría a una civilización de tipo 1. Evidentemente no sabemos cómo hacer ese tipo de fusión. Es algo que se está investigando, y se está investigando desde hace años, y veremos si algún día llega a convertirse en una tecnología tangible. Pero lo más interesante de la energía del método de fusión es que lo podríamos sostener en escalas geológicas de tiempo. Cuando hablamos de una escala geológica, en realidad lo que estamos hablando es de miles de años, decenas de miles de años. Es decir, podríamos utilizar la fusión durante mucho tiempo para mantener nuestra civilización. Y dentro de las opciones más exóticas, pues tenemos la antimateria. Las colisiones antimateria y materia para generar energía también nos servirían. El único problema es que ahora mismo no está muy claro que realmente se pueda hacer algo así, pero sobre el papel, a nivel teórico, podría servir. Pero esto nos lleva a otra pregunta, que es, ¿cuánto nos queda para conseguir llegar a ser una civilización de tipo 1? ¿Cuánto tardaremos en llegar a esa cantidad de producción de energía? Hay muchas estimaciones. Una de las más recientes que yo sepa es la de Michio Kaku, que es un físico teórico estadounidense bastante popular, porque también es un divulgador científico, que estimó que en torno a 100-200 años es el tiempo que tardaremos en llegar a ser una civilización de tipo 1. Es solo una apreciación personal, no quiere decir que vaya a ser así. Es decir, quizás tardamos 85 años o 325. Él decidió tirarse a la piscina, que hay que ser valiente para tirarse a la piscina, evidentemente, y considera eso, que unos 100-200 años es lo que nos queda todavía para llegar a ser una civilización de tipo 1. Es más, debe ser que en la piscina estaba cómodo y dijo, pues ya que estoy aquí, me quedo aquí, me voy a explayar un poco más. Y dijo que cree que en unos miles de años, no especifico cuántos, seremos una civilización de tipo 2, y en millones de años, una civilización de tipo 3. Millones de años, en realidad, para nosotros nos parece muchísimo tiempo, pero dentro de lo que es la escala del universo, el universo tiene 13.800 millones de años, es un suspiro. Pero claro, si ya es difícil predecir cuándo podríamos ser una civilización de tipo 1, no imaginemos una civilización de tipo 2 o de tipo 3. Lo cual nos lleva a otra pregunta lógica, es ¿cómo llegaremos a ser una civilización de tipo 2? ¿Qué podemos hacer? Para el tipo 1 ya lo hemos dejado claro con varios métodos. Todos esos métodos nos sirven, lo único que tenemos que hacer es aplicarlos a la bestia. En el caso de los satélites que recogerían energía en el espacio y la mandarían a la superficie de la Tierra, si hacemos eso en diferentes sistemas estelares, mandando la energía a los planetas que estén colonizados en esos sistemas, llegará un momento en el que la cantidad de energía recogida, aunque sea de varias estrellas, igualará la energía que produce el Sol. Entonces, en ese momento podríamos ser una civilización de tipo 2. Con la fusión de hidrógeno, lo mismo. Si producimos más energía, en el momento igualaríamos la energía que emite el Sol y seríamos una civilización de tipo 2. Es decir, los métodos del tipo 1 nos sirven siempre que podamos hacerlos más a lo grande. Pero hay otros métodos también que son más interesantes. Esos métodos evidentemente son más exóticos, pero dentro de ellos hay uno en particular que me llama la atención mucho porque es también muy intrigante. Es algo que podríamos llamar cirugía estelar, los ingleses lo llaman starlifting, y consiste básicamente en quitarle materia a la estrella. Y diréis, pero eso no quiere decir que el Sol viviría menos tiempo. No. Por extraño que pueda parecer, las estrellas más pequeñas viven mucho más tiempo. Las estrellas más masivas que pueden formarse en el universo pueden vivir, por poner una cifra, a lo mejor 15 millones de años. Mucho menos que el Sol. Una estrella como el Sol, unos 10.000 millones de años, desde su formación hasta que se queda sin combustible para seguir transformando ese hidrógeno en helio. Y para seguir mantenéndose en su secuencia principal, que es esa fase estable de una estrella. Una nana roja como Proxima Centauri, por ejemplo, que además es la estrella más cercana al Sol, que está a 4,24 años luz del sistema solar, puede estar en su secuencia principal, es decir, fusionando hidrógeno, convirtiéndolo en helio, durante billones de años. Billones con B. Y es una estrella mucho más pequeña que el Sol, evidentemente. Es decir, lo que estaríamos haciendo es, por un lado, consiguiendo más materia para nosotros, más material para tener más energía, para producir más energía, y al mismo tiempo alargando la vida del Sol. Quitándole la suficiente materia, a lo mejor en vez de 10.000 millones de años, viviría 20.000 millones de años. O 30.000 millones de años. Habría que hacer muchas consideraciones, evidentemente, porque al quitarle materia a una estrella, lo que estaríamos haciendo es reducir también su atracción gravitatoria, eso afectaría a las órbitas de los planetas. Es decir, no es simplemente quitarle materia a una estrella, que ya de por sí es muy complicado, sino también eso tiene un impacto en el sistema estelar en el que lo haga. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas, pero sería una posibilidad. Y es una posibilidad muy interesante porque también implicaría que podríamos permanecer mucho más tiempo en el sistema solar y que no tendríamos que irnos en unos pocos miles de millones de años. Es más, la Tierra, en unos 1.500 millones de años aproximadamente, 1.100, según donde lo consultéis, ya no será habitable para nosotros porque será demasiado caliente. Por el aumento de energía del Sol. Con esa técnica, con la cirugía estelar, con ese starlifting, podríamos retrasar eso también. Además, podemos ser un poco retorcidos y coger esa materia y dársela a un agujero negro. Así capturamos la energía que produzca el agujero negro al absorber la materia de la estrella. Sería otra forma de producir la misma energía de una civilización de tipo 2. Pero la solución más popular, que también es muy exótica y que seguro que os suena mucho más, es una esfera de Dyson, que es básicamente un caparazón que rodea a la estrella y recoge la energía que emite. La esfera de Dyson es un concepto muy llamativo que además es muy frecuente en la ciencia ficción. Podéis encontrar ejemplos. Fue planteado por Freeman Dyson, un físico y un matemático británico. Lo más interesante es que dentro de la búsqueda de los intentos que ha habido de buscar vida en otros lugares de la galaxia, especialmente el Instituto SETI, es el que más lo ha intentado, se ha intentado buscar señales de una esfera de Dyson. Porque si hubiese una esfera de Dyson en torno a una estrella, probablemente la emisión dentro del espectro infrarrojo sería mayor de lo que veríamos en el espectro visible. Hay algunas pistas sobre cómo creemos que se podría detectar la señal de una esfera de Dyson. El ejemplo más interesante probablemente es el de la estrella de Tavi, que a muchos de vosotros quizá os suene porque se ha hablado de esa estrella hace muy poquito tiempo, precisamente porque tiene un comportamiento bastante extraño. Es una estrella que en un momento dado perdió un 20% del brillo. Un 20% del brillo es demasiado. Desde nuestra perspectiva, el paso de un planeta tan grande como Júpiter, por ejemplo, por delante del Sol, oscurece alrededor del 1% de la luz que emite una estrella. Entonces, un 20% es algo muy grande, es algo realmente grande lo que está pasando por delante de una estrella. Pero claro, era un 20% solo en una ocasión, luego hubo otras caídas de brillo irregulares, mucho menos pronunciadas, y no hay ningún fenómeno natural que encaje con esa explicación. Hoy en día, si tenemos una explicación más aproximada, creemos que es una gran nube de cometas, o quizá son restos de algún planeta destruido, o una gran nube de polvo. Es decir, hay algunas explicaciones naturales que creemos que sí que podrían encajar. Pero en el momento del anuncio de ese extraño comportamiento de la estrella de Tavi, una de las posibilidades que se planteó, y esto es lo curioso, porque es la primera vez hasta donde yo sé que se plantea de forma seria en un estudio, es verdad que una posibilidad con muy poquito porcentaje de ser así, era que pudiésemos estar ante la construcción de una esfera de Dyson, es decir, que fuese una esfera de Dyson en proceso de construcción por una civilización más avanzada que estuviese viviendo en algún planeta alrededor de la estrella de Tavi. De momento no hemos encontrado ninguna señal que nos haga pensar en una esfera de Dyson. La estrella de Tavi es lo que más se ha acercado, pero como os digo, las explicaciones naturales son ahora mismo la nube de polvo, o una nube de restos de algún planeta destruido, o una nube de cometas, esas explicaciones son las que parecen encajar mucho mejor en lo que estamos viendo, y no se considera la posibilidad de que sea una civilización alienígena avanzada simplemente porque ni siquiera sabemos si hay vida en otros lugares de la galaxia, esto lo he explicado alguna vez. Como no sabemos si hay otros planetas habitados, solo conocemos la Tierra, tenemos que partir de la base de lo que ya conocemos, que son los fenómenos naturales, e ir descartando todas esas posibilidades hasta que solo nos quede la posibilidad de la vida extraterrestre. Pero claro, si lo pensáis, la posibilidad de descubrir de una atacada, vida en otro lugar, inteligente, y encima más avanzada que la nuestra, parece poco probable. Entonces, siempre se consiguen primero las profesiones naturales. Decía Sir Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes, una de las novelas, que al final lo que quede, por increíble que parezca, tiene que ser la explicación, refiriéndose a... No recuerdo el contexto, pero imagino que alguno de los casos que resuelve Sherlock Holmes. En este caso nos pasa un poco lo mismo. Si tuviésemos más planetas que supiésemos que están habitados, y cómo es la vida en esos planetas, sí que podríamos imaginar y plantearnos decir, bueno, pues la estrella de Tavi quizás sea una esfera de Dyson por esto, por esto y por esto, pero como no lo tenemos, lo que tenemos que hacer es decir, vale, ¿qué fenómenos naturales encajan con lo que estamos viendo en la estrella de Tavi? Porque no parece que sea una esfera de Dyson. La esfera de Dyson está en el fondo de las posibilidades a considerar, y dentro de esas posibles explicaciones naturales hay varias que encajan. Así que no os pedís encontrar una esfera de Dyson en los próximos tiempos, porque no parece que haya ninguna. No hay que olvidar que al final, tanto la escala de Kardashov como la esfera de Dyson son constructos humanos, son soluciones humanas, es decir, una civilización avanzada a lo mejor considera que la idea de construir una esfera alrededor de una estrella es una idea absurda, por mucho que a nosotros nos parezca sofisticadísimo. Del mismo modo que intentar entender que sucede en un agujero negro para nosotros puede ser lo mismo lo más complejo, y sin embargo para una civilización lo suficientemente avanzada, es lo que hacen los niños cuando están aprendiendo en el colegio y lo hacen de carrerilla. No podemos pensar, o sea, al intentar pensar otras civilizaciones, lo que estamos haciendo es extrapolar lo que nosotros conocemos, y eso nos limita. No podemos suponer cómo se comportará una civilización avanzada si realmente hay alguna. Pero volviendo a la escala de Kardashov, ¿cómo llegamos al tipo 3? De nuevo, los métodos planteados en el tipo 2, y por extensión nos solventamos el tipo 1, nos podrían servir, pero lo suyo es considerar también otras posibilidades aún más exóticas. Y aquí ya sí que hablamos de cosas realmente exóticas, ¿no? Por ejemplo, una opción sería captar toda la energía que emite el agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia. Buena suerte. Ya es complicado imaginar cómo lo llamamos con una estrella, imaginad con un agujero negro supermasivo. Para que os hagáis una idea, el diámetro del agujero negro supermasivo en el centro de Vía Láctea, que se llama Sagitario a estrellas, de 44 millones de kilómetros. Otros métodos serían captar la energía de un quasar, que es un agujero negro supermasivo que está absorbiendo material, básicamente, o captar la energía de una ráfaga de rayos gamma, que también serviría para cumplir el requisito para... Si somos capaces de captar la energía que emite una ráfaga de rayos gamma, seríamos una selección de tipo 3. A todo esto hay que sumarle también que, como os decía antes, la escala de Kardashov, digamos que esta es la escala plantada por Nikolai Kardashov, es un poco la escala de Kardashov original, si queréis decir así. Ha habido extensiones planteadas por otros científicos, normalmente son tres tipos más los que se plantean, que es el tipo 0, cualquier civilización que empiece en el tipo 0, evidentemente, no tiene ningún requisito, el tipo 4, que es captar la energía de todo el universo, y el tipo 5, que es captar la energía de todo el multiverso. A mí ninguno de los tres me llama la atención, especialmente el tipo 0, porque evidentemente por algún lugar tienen que empezar las civilizaciones, entonces lo puedes tener o no lo puedes tener, no le veo una utilidad, más allá de ser una curiosidad, decir, bueno, todas las civilizaciones empiezan en el tipo 0. Perfecto, no tiene... Y el tipo 4 y 5 me parecen demasiado complejos, especialmente el tipo 5 si tenemos en contra que ni siquiera sabemos si hay un multiverso, entonces pensar en que una civilización puede utilizar la energía de esos universos, como digo, muy complejo. Michio Kaku, sin embargo, planteaba que una civilización de tipo 4, si realmente existiese, si realmente se pudiese llegar a ese nivel, probablemente utilizaría la energía oscura, y nosotros no seríamos capaces de detectar su existencia, entonces es un poco... Es decir, como hipótesis, está muy bien, pero si no podemos compararlo, no podemos deducir tampoco si existe una civilización de tipo 4. Así que se queda en eso, en lo que os decía. Sobre todo es una anécdota o una curiosidad, más que nada, porque, como os mencionaba, la escala de la carta de Siof es simplemente un intento de solución humano a un problema o a una circunstancia que no es humana. Es decir, imaginar cómo son otras civilizaciones, si ya nos cuesta imaginar cómo podría ser su tecnología, imaginemos cómo intentar deducir cómo se enfrentarían a los problemas y cuál es su forma de pensar. A lo mejor una esfera de daison para ellos no tiene sentido, lo que tiene sentido es colonizar muchos otros sistemas estrellas, hasta igualar eso. Y por eso nunca veremos una esfera de daison. Puede ser. O quizás una esfera de daison resulta que no hay una, sino 50, pero están demasiado lejos y no las hemos detectado por eso. No lo sabemos. Para terminar, es lo que quiero decir que se han planteado otras escalas alternativas y hay dos en particular que sí me parecen muy interesantes. Una de ellas es la escala de dominio microdimensional, se puede traducir así, microdimensional masteries, como se llama en inglés, de John Barrow, un cosmólogo y físico-teórico británico, que lo que plantea es nuestra capacidad para manipular objetos más pequeños que nosotros. Son siete niveles, comienzan en el tipo 1- hasta el tipo omega-, el anterior es el tipo 6-, y la secuencia es, se comienza en el tipo 1- con la capacidad de manipular objetos de nuestro tamaño, y a partir de ahí vamos avanzando. 2- capacidad de manipular genes, 3- capacidad de manipular moléculas, 4- capacidad de manipular átomos, 5- capacidad de manipular los núcleos de los átomos, 6- la capacidad de manipular las partículas fundamentales, y el tipo omega- es la capacidad de manipular el propio tejido del espacio-tiempo. Y la otra escala es la que planteó Carl Sagan, que la podemos llamar el dominio de información, que es básicamente cuánta información está disponible para una civilización, es decir, cuánta información conoce, o cuánto espacio ocupa la información de la que dispone. Y esta utiliza el alfabeto, el alfabeto inglés es de la A hasta la Z, comenzando por un millón de bits de información, es decir, 1 por 10 elevado a 6, y cada letra es una magnitud más, es decir, la B es 10 millones de bits de información. En la Z nos encontramos un 1 por 10 elevado a 31, o sea, un 1 seguido de 31 ceros, estamos hablando de una cantidad de información muy grande. Siguiendo esa clasificación, en 1973, cuando Carl Sagan hizo esa estimación, seríamos una civilización 0,7H, con acceso a 1 por 10 elevado a 13 bits de información, es decir, unos 10 billones con B de bits de información. En la actualidad seríamos 0,7M. M es 1 por 10 elevado a 18 bits de información, aproximadamente un trillón de bits de información. Y recordad que estamos hablando siempre, evidentemente, en la escala europea, en la que utilizamos nosotros habitualmente, porque en inglés un trillón, un trillón, es como lo llaman ellos, no es un trillón, es un billón. En nuestro caso hablamos de un trillón, como lo conocemos nosotros aquí. Además, Carl Sagan estimó que no hay ninguna civilización que haya llegado a la Z. Z es 1 por 10 elevado a 31 bits de información, porque ni siquiera todas las civilizaciones inteligentes que hubiesen en un supercúmulo de galaxias serían capaces de adquirir todas esas informaciones, es decir, tendría que haber una comunicación, tendría que haber un reparto de información de esas civilizaciones con civilizaciones de otro supercúmulo de galaxias. Y el universo no es lo suficientemente viejo como para que eso haya podido suceder. Todo esto al final son solo ejemplos de cómo, a partir de una pregunta que puede parecer que no tiene mucho sentido a día de hoy, porque no sabemos si hay vida en los lugares de la galaxia ni del sistema solar, podemos llegar a conclusiones que científicamente son válidas y que nos permiten hacer otras apreciaciones. No sabemos cómo pueden pensar los alienígenas, no sabemos cómo pensar otras civilizaciones, pero no por ello no podemos dejar de hacer suposiciones y pensar en otras diferentes perspectivas para enfrentarnos a un mismo problema. Y al final eso es de lo que trata la ciencia. Y eso es de lo que os voy a contar en este vídeo. ¡Nos vemos!